Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo recorrido por el Cantón Juan. Manta está ubicada en la provincia de Manaví, en la costa del Pacífico, ciudad con amplio crecimiento comercial y turístico, además es considerado el primer puerto pesquero del Ecuador. Manta es visitada anualmente tanto por turistas nacionales como extranjeros, por sus magníficas playas ubicadas en el centro de la ciudad. Los esteros, Tarki, El Murcielago, Barbasquillo, Santa Marianita y San Lorenzo son el deleite para el turismo y la venta. Manta tiene una extensión de 309 kilómetros cuadrados, limita al norte y al oeste con el Océano Pacífico, al sur con el Cantón Montecristi y al de este con el Cantón Montecristi y Jaramillo. Este Cantón se divide en 7 parroquias, 5 urbanas, 2 rurales. Sus temperaturas oscilan desde los 15 a los 35 grados centímetros. Su estación de invierno se presenta de enero a abril y su estación de verano se presenta de mayo a diciembre. Manta se caracteriza por tener un clima subtropical a un templado marido. Su vegetación es descansa en la sabana y exuberante en las montañas. Así tenemos a laurel, la guava, el palo santo, la paja toquilla. La paja toquilla es considerada una materia prima para la elaboración del sombrero que lleva su mismo nombre. En cuanto a fauna, en la zona del Pacoche se pueden encontrar diferentes tipos de animales, monos, micos, tigrillos, zorros y gran variedad de especies de aves. En la zona marítima podemos encontrar albacora, picudo, tiburón y en sus alrededores laboratorios del Arco del Camarón. Manta presenta dos tipos de turismo, cultural y de sueliclay. En cuanto a sus atractivos relacionados con el turismo cultural, podemos encontrar el malecón escénico, Banco Central, la Catedral La Dolorosa, la Plaza Cívica, el Hoy al Faro, entre otras. Para el turismo que suele ir a la playa, podemos mencionar a la playa del Murciélago, una de las más importantes y actualmente una de las más concurridos por todos los visitantes que llegan al lugar. En esta playa podemos realizar diferentes tipos de deportes de aventura, acuáticos, surf, tabla vela, esquí, bucear, etc. Además nos presenta una gastronomía única y de gusto para todo visitante. Otra playa muy concubrida es la playa Tark. En esta playa se pueden realizar diferentes tipos de deportes como fútbol playero, voleibol y otros deportes. Asimismo en Manta podemos encontrar un poco de turismo de naturaleza. Así mencionamos al refugio de Vida, San Silvestre y Pacoche. Comina de Manta es a base de mariscos y pescado. Platos como el ceviche de pinchagua, albacora asada, ceviche. Estos de estos platos acompañados con su yuca, su plátano y su cebo. ¿Cómo llegar desde Quito? En el terminal Quito-Mé se puede tomar una de las siguientes líneas de transporte. Carlos Alberto Aray, Coactur, Transesmeraldas, Reina Isabela. Estos tienen una duración de 7 horas. La ciudad de Guayaquil, podemos ir al terminal terrestre de Guayaquil. Entonces se pueden tomar las siguientes compañías de transporte. Carlos Alberto Aray, Coactur, Reina Isabela. Este tiene un tiempo aproximado de 4 horas. Así que finalizamos con nuestro recorrido. Te invitamos a ser parte de nuestra aventura. Buena Manta, Manta es todo.